Naruto citri hermanito menos de ser afable viatán no entendía lo que estaba pasando, en esta una hermosa noche en el pueblo de Konoha, con la luna llena iluminando el cielo, y las estrellas brillando en el cielo, el viento acariciando suavemente a los aldeanos, y él estaba huyendo de un grupo de shinobi furiosos, espera que a la edad de 4 años Naruto era realmente rápido, su pelo negro y largo ondeando en el viento ondeando con el viento, vestido con pantalones sencillos de color carbón, una camisa de manga larga de color rojo oscuro y sandalias negras, Naruto siguió corriendo. Pisándole los talones por las calles y callejones estrechos de Konoha había un escuadrón de lo que parecían ser ambu cubiertos con pintura de colores brillantes. Luego se topó con un par de piernas cubiertas con una falda larga, bueno, mierda. ¿Ara, pretora donde vas con tanta prisa? Pregunto una voz amable y rebosante de orgullo perteneciente a una joven rubia de baja estatura aunque realmente curvilínea, de piel pálida, con pelo rumio amarillo rojizo y ojos de color verde lima muy brillantes, que viste un revelador vestido de color rojo y blanco con mangas largas y gruesas, un frente transparente, leotardo y botas altas con armadura dorada, quien lleva su largo cabello en un moño. Eh, hola Nero. Dijo Naruto viendo a una de las sirvientas que su hermana dejó con él para cuidarlo, no es que hicieran un buen trabajo, teniendo en cuenta que se metía en problemas prácticamente a diario, pero el gesto se agradecía, aunque cuando lo atrapaban con las manos en la masa bueno digamos que no era bonito, no porque hiciera cosas malas de hecho, teniendo en cuenta su ascendencia se esperaba que fuera así el problema era que lo atraparan ya que en palabras de sus nineras, los de su clase no debían ser atrapados haciendo cuando salían a jugar. Y bueno es posible que tal vez y solo tal vez, haya bombardeado con pintura el cuartel general de los Sambú. Dijo con relativa calma esperando que ese logro hiciera que su castigo por ser atrapado fuera menos severo. Desafortunadamente aunque confesar pudo haber tenido cierto efecto para disminuir su castigo con Nero con la recién llegada, y el escuadrón de extra Sambú eso no iba a pasar. La primera en llegar fue otra mujer rubia, que aparenta estar en su adolescencia, de con textura delgada piel suave y blanca, ella tiene el cabello dorado de textura fina que parece haber sido salpicado con polvo de oro. Su rostro muestra algunos signos de ingenuidad y elegancia. Ella es algo más musculosa que la mujer promedio lo que lleva a creer que su cuerpo es poco atractivo, no obstante Naruto piensa que ella es una mujer muy atractiva. Ella viste con armadura con un vestido de estilo antiguo, hecho de tela azul anticuada, esta mujer era Arturia otra de las sirvientas de su hermana y su segunda niñera y la más severa de las dos. Naruto. ¿Qué hiciste esta vez? Ella no estaba gritando ni nada similar pero su voz era lo suficiente firme como para dejar claro su punto, o confesaba todos sus crímenes del día y recibía un castigo por ser atrapado, o intentaba escapar y terminar en una situación mucho peor. Ahora era rápido y listo fácilmente podría escapar de los extras con máscaras de animales sin mucho problema, pero no escaparía de Nero y mucho menos de Arturia, si él era veloz ellas estaban un paso más allá al punto de que él creía firmemente que ellas podrían dar la vuelta al mundo corriendo en cosa de minutos, ahora con algo de suerte el peso de sus crímenes sería lo suficiente como para librarse de un castigo muy severo, así que decidió confesarlo todo lo que había hecho en las escasas 3 horas que lo dejaron sin supervisión. Es decir hacer estallar bombas de pintura en la sede de Ambu, aceitar a no menos de 10 reclusos en el área de tortura e interrogación sin que nadie le diera cuenta hasta que terminó, Demonios incluso consiguió hacer explotar bombas de feromonas en el recinto del clan Inuzuka. ¿Cómo Demonios consiguió hacer ese último? Era algo que ninguna de sus cuidadoras sabía y no tenían intenciones de preguntárselo ya que él posiblemente les mentiría, ahora lo importante era llevarlo de regreso a casa así que simplemente Arturia tomó al niño de escasos 4 años entre sus brazos y acto seguido vio como su compañera movía su espada de forma ridícula, aunque bastante agraciada por todos lados en el callejón y acto seguido varios cuerpos mutilados y barra o decapitados comenzaron a caer alrededor de ellos. Procura no ser atrapado otra vez, Pretor, se vuelve molesto tener que matar a estas basuras para salvarte. Dijo Nero con claro desinterés mientras limpiaba la sangre de su espada. No prometo nada. Dijo Naruto con una sonrisa que mostraba sus colmillos más grandes de lo normal. Lo sé. Murmuró Arturia, mañana sería su día para tratar de mantener al hermano de su ama fuera de problemas, algo que hizo que Nero de repente sintiera ganas de reírse de su compañera de armas, Naruto Sitri era prácticamente una fuerza de destrucción masiva solo comparable con una fuerza de la naturaleza, detenerlo era prácticamente imposible. Por otro lado distraerlo sí que era posible, jodidamente aburrido pero posible, aunque había dos formas posibles para escapar de ello, corre y espera que no tenga ganas de perseguirte, u ofrecerle a Luna pobre alma al azar para que la use como blanco de sus bromas, era cruel, posiblemente les importaba. Lo cierto es que no lo hacía en lo más mínimo, seguirán haciéndolo. Sin preguntas ni remordimientos. ¿Por qué? Porque al hacerlo salvaron la cordura de ambas, jodieron la de los aldeanos al forzarlos a tratar con un Sitri sin un palo en el culo? Cozcoz son a Cozcoz aburrido, el solo pensamiento hizo estremecerse a ambas mujeres, si la gente de esta primitiva aldea pensaba que Naruto era malo, entonces era porque no conocían a su hermana mayor, incluso el mismo Loki tomaba notas para sus juegos, cuando se enteraba de que Seraphat Leviathan estaba aburrida. Amaban a su ama la mujer era posiblemente la mejor ama que pudieran tener, pero su hermanito tenía que parecerse a ella en ese sentido. Ahora mirando al niño ahora sonriente, no pudo evitar pensar en que traerlo a esta dimensión fue posiblemente la mejor decisión, los Sitri tenían la manía de convertir a sus herederos en drones sin emociones ni personalidad, así que secuestrarlo y enviarlo a este lugar, luego de meses de discusiones con la desquiciada mamá gato de los Shintoístas, para preservar su infancia lejos de sus padres en realidad, fue la mejor idea que Seraphat ya ha tenido en su vida, además no es como si los demonios de pura sangre sean muy apegados a sus padres, de hecho todo lo contrario, apenas aprenden a caminar ya prácticamente podrían considerarse seres independientes. Estos eran los pensamientos de Arturia, mientras que Nero se encargaba de limpiar el desastre que hizo con los cuerpos coloridos de los Andu, Seraphat Leviathan la hermana mayor biológica de Naruto lo trajo aquí poco después de que Naruto naciera, ella venía a verle de cuando en cuanto aunque de sus padres no había ni la más mínima luz, ahora ella fue sacada de sus pensamientos cuando sintió un tirón en su manga izquierda y miró hacia los ojos violetas curiosos del hermano de su ama. ¿Ne Arturia, por qué nos miran así? Pregunto Naruto mientras señalaba hacia las miradas de odio resentimiento, miedo y barra o desconfianza que les lanzaban los civiles que pasaban, esto no era nada nuevo, al menos no realmente, las había notado hacia algunos menos, pero no sabía que había hecho para merecerlas, sus bromas eran molestas y el mismo lo admitía, pero ese no era un buen motivo para odiarlo, resentirlo si pero no para odiarlo o temerle. Seraphat Sama tuvo una mala coincidencia Naruto Sama, no confían en nosotros porque llegamos el mismo día que Kyuubi fue derrotado. Le respondió Arturia con su voz firme pero suave para que solo Naruto pudiera escucharla. El Kyuubi uno de los yokai más poderosos según su hermana mayor era una enorme bestia de pelaje rojo de 30 metros. Citri. ¿Por qué lo resalta tanto? Fue Nyx. Porque mi querido hermanito, se ha peleado incontables veces con incontables personas sobre el tamaño canónico de esa cosa, que como su nombre indicaba posee 9 colas que son una especie de símbolo de su poder, se decía que el ejemplar más poderoso la legendaria hija de Amaterasu no Okami, es decir Tama Monomae, poseía poder suficiente en una sola de sus colas como para aplastar el universo mismo, y de ahí en adelante solo iban a menos con el que atacó esta aldea hace 4 años siendo uno de los más débiles, admítanlo comparado con otras representaciones del Kyuubi, Kurama es de los más débiles, sin contar bufos de los fans, carajo Naruto tiene casi tanto chakra como Kurama, y si lo hubieran entrenado bien sería más poderoso que el puto Kyuubi por eso mismo, hasta donde entendía el Yondaime o Kage Minato Namikaze, utilizo un poderoso arte shinobi llamado Fuinjutsu, o artes de sellado para encerrar a la bestia, el problema radicaba que no se podía usar a cualquier cosa para contener al zorro, se tenía que usar a un niño pequeño, un red de chakras sin desarrollarse podría acostumbrarse a la influencia del poder del zorro, y gracias a ciertas diosa desquiciada con una mente tan compleja, decidió que Naruto debía ser ese niño, pues con los Uzumaki extintos un demonio de pura sangre era la única otra raza en este mundo, que sería capaz de hacer tal cosa, y tras un ridículamente complejo plan que requirió una gran manipulación mental, bueno ya saben los resultados. Por supuesto el Yondaime seguía siendo un hombre, uno realmente poderoso para ser un simple humano mortal, pero un hombre al final del día, incluso un hombre como él no podía simplemente sellar al zorro por sí mismo, necesitaba ayuda y para recibir esta ayuda convocó a uno de los subalternos de Amaterasu, el Shinigami, y a cambio de su ayuda esta deida recibió el alma del hombre como pago. Así murió el Yondaime o Kage siendo poco más que un peón en el juego de poder de la diosa más poderosa, primordiales no incluidos, y también fue así como comenzó la vida de semi miseria de Naruto, ahora su hermana no era tonta sabia lo suficiente de esta dimensión como para saber que los humanos de esta dimensión eran, bueno idiotas. Y por eso mismo y dado que no podía estar con él todo el tiempo por su trabajo como Mao, dejó a sus dos caballeros para cuidar a su hermanito, y aunado a sus visitas sorpresivas el chico no creció solo. Aunque claro el chico algunas veces no podía evitar querer tener amigos, Arturia y Nero ambas eran amables con él y él las quería mucho lo mismo con su hermana, pero al final del día no importa que tanto cariño puedas tratar a tus sirvientes ellos seguirán siendo simples sirvientes. Entonces, ¿es por Kurama? Pregunto sin darse cuenta de que estaba divagando en voz alta y no en su mente. Algo de lo que se dio cuenta cuando Nero le dio un ligero golpecito en la parte posterior de su cabeza para llamar su atención y hacerle una seña para que no dijera eso en voz alta, por supuesto como demonios aliados hasta cierto punto con los shintoístas conocían a todos los kitsunes, y este en particular se llamaba Kurama, no era un ser lleno de odio e ira como los humanos pensaban. En realidad era como todos los espíritus zorrunos un ser que estaba destinado a destruir los lugares habitados por humanos que se habían podrido por la razón que fuera, desafortunadamente Kurama era un kitsune relativamente joven y cometido el error de morder más de lo que podía masticar y si no fuera por la intervención de Serafal y Amaterasu podría haber terminado como un arma para esta podrida aldea. En cambio terminó encerrado en Naruto quien como todos los demonios era inteligente no tanto como el clan de la sabiduría, los Astaroth, pero lo suficiente como para saber que era mejor tener a Kurama de amigo, y bueno en estos años los dos habían hablado en incontables ocasiones, haciéndose relativamente cercanos casi pudiendo considerarse amigos en cierto punto, hicieron una tregua sin mucha dificultad, Naruto no tomaría el poder de Kurama por la fuerza y a cambio Kurama ayudaría al joven heredero del clan Sitri en un ser que en palabras del yokai haría temblar este mundo con su inmenso poder algo que hizo que Serafaya se emocionara ante la perspectiva de tener un hermano menor tan poderoso y genial. Hasta la fecha el acuerdo se había mantenido bastante bien, aunque con efectos secundarios bastante notorios como los colmillos pronunciados de Naruto o sus tendencias a acurrucarse en una bola para dormir, pero era un precio bastante bajo a cambio de un poder sin comparación. Ahora por supuesto que Nero y Arturia mantuvieron un ojo en su entorno, no sorprendidas al ver a muchos de los civiles que pasaban lanzándole a Naruto miradas que iban desde la molestia hasta el veneno y odio puros, nada nuevo pero aún así las exasperaba ver cuán idiotas podían ser los humanos de este pueblo, honestamente incluso Arturia y Nero reconocían el talento del hombre en el arte del sellado, y su fama como maestro de tal arte era bien conocida en todo el mundo, sobre todo en esta que fue su maldita aldea, así que realmente ninguna comprendían como la gente podía seguir pensando que Naruto era el Kyuubi, al menos no fueron lo suficiente estúpidos como para tratar de evitar que comprara en las tiendas, mas por el miedo a ser asesinados por la mujer de rojo, suspirando una vez más por la estúpidez de los demás Nero, descubrió que finalmente habían llegado a casa mientras que ella estaba en sus pensamientos. Dando un paso hacia adelante para abrir la puerta, Nero se puso rígida con la mano sobre el marco, había una presencia adentro y era una que ellas conocían muy bien, y por eso mismo rápidamente le indicó a Arturia que había un problema mientras que ella se movía para bloquear la puerta con su cuerpo mientras la abría, y Arturia sutilmente movió a Naruto a sus espaldas para protegerlo de la inminente explosión. Ahora al ver al intruso ninguna se sorprendió de quienes eran, de pie frente a ellas no estaba otra que... Hola Naruto. Es hora de la visita del mes. Y necesitamos contarte algo importante. Dijo la mujer de cabello castaño y ojos azules, es la primera vez que no hay fuegos artificiales. Dijo Naruto saliendo de detrás de Arturia para ver a la reina de su hermana quien simplemente río nerviosamente en realidad tenía un número musical con fuegos artificiales incluidos, pero su rey le dijo que lo reservara para la visita del día de su cumpleaños. Naruto te has vuelto mucho más grande desde la última vez que te vi. Y este mujer de hermosa piel blanca y cabello negro y ojos idénticos a los de Naruto con un cuerpo realmente pequeño para su edad, aunque ridículamente voluptuoso era su incestuosa, shotacona y adorada hermana mayor Serafad Leviatán, anteriormente conocida como Serafad Sitri una de los cuatro grandes reyes demonio que gobiernan el infierno, siendo la encargada de las relaciones exteriores del mismo. Mi señora, el pretor se está poniendo algo azul. Dijo Nero señalando a la hora algo azulado Naruto quien pese a su estado realmente no se veía incómodo o molesto con los mimos de su hermana mayor de hecho en realidad disfrutaba de ello. Además no ha pasado de un mes desde su última visita. Arturia señaló con una expresión plana y algo decepcionada. En realidad, ella esperaba los fuegos artificiales y no verlos sin duda la decepción un poco. Ahora a los negocios hermanito. Dijo Serafad una vez que soltó a Naruto y tras eso los dos entraron a la pequeña residencia que Serafad había comprado para su hermano en esta aldea de porquería que seguía queriendo hacer volar por los aries, pero bueno no es como si su hermanito fuera a pasar mucho más tiempo aquí solo otros 15 años y listo su hermanito podría volver a su dimensión y ya no estaría bajo la mala influencia de sus padres. Fin del capítulo. Menos 12 años más tarde barra a un chingo en la dimensión de XD, creía que no querías que Sona y yo estuviéramos juntos en la misma ciudad, o dimensión para el caso. Naruto Sitri antiguo heredero del clan Sitri actual heredero del trono de Leviatán, si bueno alguien en Kuo me pidió ayuda para resolver cierto asunto y como tengo mucho trabajo que hacer pensé que tú podrías ayudarla. Le dijo Serafad mientras veía a los ojos a su hermano menor. Habían pasado 12 largos años en desde que Serafad y para sorpresa de Naruto la misma Amaterasu, decidieron ponerle fin al absurdo y poco viable estilo de vida de los humanos de esta dimensión, dimensión que en cierto sentido ahora mismo era dominada por Naruto desde las sombras como el único señor demonio de las naciones elementales un puesto que se ha asegurado de mantener aún que tuviera que derramar la sangre de sus compatriotas para ello, después de todo estas tierras eran suyas y no era como su patética hermana menor que necesitaba compartir sus tierras con otro demonio por motivos que no comprendía. Pero bueno ser el único señor demonio de un territorio era mucho pero mucho más beneficioso que compartir territorios, para empezar todo lo que generaba el territorio era para él y no había necesidad de compartirlo con nadie sobre todo desde que sus padres tuvieron otra hija y lo desheredaron por ser según ellos una deshonra para el clan Sitri algo que a él no le importaba y que puso una grita jodidamente inmensa e irreparable en la relación de Serafad con sus padres, aunque no era como si se llevaran bien para empezar, pero volviendo al tema dado que él era un experto en la evasión de impuestos gracias a una de sus piezas, pues simplemente no pagaba ningún tipo de impuesto al inframundo y ciertamente ahora mismo podría considerarse el demonio joven más rico del inframundo. Ni cerca del nivel de riqueza de los Urukopendragón, pero es más rico que los Naruto pobres, guardián de la nieve y Natsu, pero bueno volviendo al tema, Naruto había ido a la dimensión humana más popular para los seres sobrenaturales, donde consiguió una buena parte por no decir casi toda su nobleza, pero desde hacía unos 18 años en esa dimensión él dejó de ir a visitarla, más que para ir al castillo Leviatán y posiblemente a pasar un buen rato con algún que otro Sucubos, pero fuera de eso él rara vez dejaba sus dominios. Sona jamás te pediría ayuda, lo diré fácil no se odia a ambos, y la hermana pequeña del tarado de Sircex, bueno no la conozco pero si se parece en algo al hermano será una zorra idiota e incompetente. Bueno más o menos, Riastan es joven quiere aprender a ser un buen rey, pero con un hermano como Sircex realmente la tiene jodida, y ahora mismo ella tiene un problema con, no se quiere casar con Raizer verdad. Pregunto Naruto honestamente no podía culpar a la chica por eso, aún para estándares de demonios Raizer era bueno un imbécil. ¿Sabes de ese compromiso? Pregunto será Fat genuinamente sorprendida hasta donde sabía, nadie fuera de los 4 satanes y los 2 clanes involucrados había sido informados sobre tal evento, y bueno Sona lo sabía porque Riast se lo comentó hacia algún tiempo, pero fuera de ellos nadie más lo sabía. Raizer vino de visita y estuvo jactándose de ello los 3 malditos días que estuvo aquí. Dijo Naruto con evidente molestia honestamente si no fuera porque Raizer era hermano de una de sus piezas, él lo habría mandado al territorio Phoenix a base de patadas. Si bueno hay formas de romper dicho compromiso, pero la mejor es vencerlo en un juego de selección, pero como ella no tiene experiencia, ni buenos métodos de entrenamiento, o piezas buenas, vino a mí para pedir ayuda y consejo. Y le dijiste que intentarías conseguirle un entrenador personal. No hacía falta ser un genio para adivinar por dónde iban los tiros. Básicamente. Me lo pensaré, ahora si me disculpas tengo unos absurdos exámenes de graduación que pasar. Dijo Naruto con desinterés para luego ponerse de pie y dirigirse a la academia Shinobi. Suerte con tus exámenes. De grito Serafat de regreso en su actitud de niña pequeña para luego desaparecer en un círculo mágico, sabía que su hermanito no necesitaba suerte tras la toma de control de Konoha a uno de sus peones, se había hecho cargo de impartir la academia y sobre todo de impartirle al grupo de su hermano lecciones sobre la verdadera vida de un Shinobi, y no las tonterías que los civiles idiotas pensaban, pero nunca estaba de más darle ánimos a su hermanito. Cuando Katou Danzou, es una serván de clase Assassin para quien no la conozca, entró al salón de clases y miró a sus alumnos, honestamente podría decir que estaba genuinamente orgullosa de la mayoría de ellos, algunos ciertamente fueron decepcionantes a falta de una palabra menos grosera para describir lo que sentía por ellos, aunque solo fuera porque tenían potencial y se negaran a aprovecharlo, un estudiante en particular más que cualquier otro. Haruno Sakura, la cosa rosada tenía pocas reservas de la energía que los humanos usaban en este mundo, una mente completamente jodida por el fangilismo, aunque una memoria fotográfica, su tipo de cuerpo era delgado pero engañosamente fuerte, Katou no tenía duda alguna de que si la cosa se aplicaba podría ser una grandiosa kunoichi, pero en cambio la cosa era una fanática desesperada que creía que su caballero de brillante armadura los cuales para desgracia de su señor eran o el mismo Naruto o un emo con cabeza de culo de pato que no recordaba su nombre estarían ahí para salvarla de todas las situaciones posibles antes de que uno de los dos se la llevara galantemente cabalgando hacia el atardecer. La kunoichi silenciosamente soltó un resoplido de diversión, sin dudas la cosa veía demasiadas películas románticas, y seriamente no entendía por qué su amo más joven la quería en su equipo pero bueno, teniendo en cuenta las opciones la cosa era la menos molesta y la que la gente extrañaría menos si desaparecía misteriosamente, y por misteriosamente se refería a ser brutalmente asesinada por su amo o vendida a algún idiota en el mercado negro de esclavos, ya fuera el sobrenatural o el mortal realmente no podría importarle menos. Ahora mirando a algunos de los estudiantes que si eran verdaderamente prometedores no pudo evitar que se le formara una pequeña sonrisa, casi ella era una kunoichi famosa por dejar de lado sus emociones a la hora de trabajar para sacar lo máximo de sí, así que no sonreiría delante de estos mocosos, o bueno sonreía alguna que otra vez, pero solo para su joven maestro. Ahora volviendo al tema de los mocosos, estaban Shikamaru Nara, heredero del clan Nara, un grupo de vagos holgazanes pero con gran intelecto, que eran usuarios de las sombras, este chico era un genio de armario su coeficiente intelectual era de más de 200, realmente alto para ser un humano, aunque la inteligencia promedio para un ser sobrenatural, aunque ciertamente era el humano más listo que Kato haya conocido, bueno posiblemente la segunda después de todo aún tenía sus dudas sobre el genio del padre, quien era igual o más perezoso que su hijo. Shino Aburame, el heredero del clan Aburame, usuarios de una especie de insectos conocida como Kikaichu, él era un chico tranquilo y lógico, si era honesta el chico le agradaba bastante, él tenía una voz suave pero profunda, algo realmente curioso al menos para ella. Akimichi Choji, el heredero del clan Akimichi quienes poseían técnicas de expansión corporal, en otras palabras eran gordos, aunque sorprendentemente tenían índices de grasa corporal por debajo del 10%, sin duda los humanos de esta dimensión eran verdaderamente curiosos. Ino Yamanaka, heredera del clan Yamanaka de lectores dementes, astuta manipuladora, sin escrúpulos y una gran chismosa, no era de extrañar por qué su joven maestro estaba tan interesado en esta chica, honestamente ella pensaba que la niña era al menos un poco demonio, después de todo parecía que la niña tenía cierto deleite por joder la vida de los demás, al averiguar y difundir sus secretos más profundos. Inuzuka Kiba, un perro sarnoso que creía que era competencia para su joven maestro, pero bueno el venia del clan Inuzuka, quienes usaban perros gigantes como compañeros de lucha, este chico era idiota temerario audaz confiado, franco y con un complejo de macho alfa que tenía puesta la vista en Inata Yuga, o como ella la conocía la puta de ojos blancos. Y hablando de, Inata Yuga anteriormente la heredera del clan Yuga, tartamuda tímida y perdidamente enamorada de su joven maestro Naruto Sitri, lo triste para ella es que el no sabía siquiera que existía y si lo sabía prefería ignorarla, realmente no había más que decir la chica simplemente era carne de cañón que moriría y que solo completó su entrenamiento porque quería demostrarle Naruto que ella era digna de caminar a su lado, pero honestamente eso jamás pasaría Naruto tenía estándares realmente altos para elegir a sus amigos, y unos aún más altos para elegir a sus amantes. Luego estaba Sasuke Uchiha, honestamente nadie de la aldea tenía una buena opinión de él, al menos no desde que sus señores tomaron el control de la aldea y exterminaron a la mayoría del clan, dejando únicamente a este niño con vida porque Naruto dijo necesitamos carne de cañón y bueno este era el único propósito de este niño, servir de carne de cañón para su maestro, ni más ni menos. Y finalmente su joven maestro Naruto Sitri, antiguo heredero del clan Sitri y futuro heredero al trono de Leviatán, seguro talentoso capaz, apasionado, leal a sus sirvientes aunque un verdadero desgraciado con quien no le interesaba o consideraba como poco relevante para ser digno de su atención, un mujeriego total además del señor demonio de las naciones elementales y el único demonio de sangre pura de dicho lugar. Estos nueve, Aburame Shino, Akimichi Chou, carne de cañón Aruno, Yuga Inata, Inuzuka Kiba, Narashikamaru, carne de cañón Uchiha, Yamanaka Ino y Sitri Naruto, estos nueve fueron lo mejor que la aldea tuvo para ofrecer este año, lamentablemente solo la mitad de ellos tenían verdadero talento o el interés de su señor para que se les asignaran maestros competentes. Ahora esto no quería decir que no creyera en el resto de sus estudiantes, demonios ella los entrenó a todos y cada uno de ellos, y Katou no tenía dudas de que todos aprobarían el examen de la academia, ahora las pruebas Hounin Sensei eran una historia completamente diferente, después de todo ahora los Hounin eran meticulosamente seleccionados y capacitados para enseñar a los escuadrones Genin, y eran jodidamente estrictos con sus pruebas, y si fallabas bueno digamos que nadie quería fallar desde que la academia llevaba a los reprobados con Oda Nobunaga, o como la gente la llamaba, la Demonarcher, quien se encargaba de enseñarle a los pobres diablos que reprobaban la prueba Hounin, si no fuera una demonio realmente sentiría por esas pobres almas. Y hablando de la mujer ella actualmente estaba a su lado para asistirla en estos exámenes, o bueno para ver a los pobres diablos que serían sus próximas víctimas pero me era lo mismo en cierto sentido retorcido. Está bien, cálmense todos y comencemos con la parte escrita del examen. Declaró el peón de Serafad con su habitual tono robótico, sorprendentemente a pesar del alboroto que la mayoría de los estudiantes habían estado haciendo todos la escucharon y se apresuraron a obedecer, nadie quería hacer enojar a esta mujer, y menos teniendo en cuenta que la mayoría de ellos eran simples civiles, y ella, bueno ella era de las personas que habían tomado la aldea hace 10 años y asesinó a la mayoría de los altos mandos de Konoha en el gran estadio así que su miedo estaba más que justificado, después de todo uno no mata a alguien como Hiruzen Saru Intuil sin problema alguno sin hacerse de una reputación. Ahora después de que Nobunaga repartiera las pruebas una por cada estudiante, Katou puso en marcha el cronómetro. Tienen dos horas ahora empiecen. Y tras esa orden el sonido del lápiz golpeado el papel lleno el aire. A el maravilloso silencio, no es increíble Nobunaga igual le pregunto Katou al alfil de su joven maestro. Me prefiero el rugir de mis mosquetes en una batalla. Respondió Nobunaga en un tono suave y desinteresado verdaderamente solo, estaba aquí porque disfrutaba el trabajo que le dieron. Ahora por supuesto que Katou no puedo contener un resoplido de diversión ante el comentario de su compañera. XXXXX, muy bien se acabó el tiempo, entreguen sus papeles y luego vayan al patio de prácticas para la parte de armas a distancia. Declaró Katou. Al ver como se entregaban los papeles Katou notó distraídamente que 6 de ellos estaban completamente llenos, así que este año había una pequeña posibilidad de competir por el puesto como el mejor de la clase este año, no es que realmente le importara pero sin duda será algo interesante. Siguiendo a los estudiantes hasta el campo de tiro del patio de prácticas, Katou se colocó junto a una mesa con juegos de kuna y shuriken. No es que estuvieran limitados a estas armas, eran simplemente el estándar para todos los shinobis. Se animó a todos los estudiantes a encontrar otra arma a distancia para dominar, la mayoría eligió agujas en bon, ya que al menos se podían comprar fácilmente en cualquier suministro de armas shinobi. Aunque tomó nota de que Hinata al parecer había adquirido un arco largo y un carcaj de flechas cuando nadie la miraba, seguramente un intento de hacer que Naruto la notara, y si no fuera porque realmente no esperaba nada de la chica, estaría realmente interesada en lo que podría hacer con eso entre sus manos. Katou tuvo que preguntarse si Naruto-sama tenía algún otro tipo de arma a distancia que no podía ver. Después de todo, esos dos cuchillos en esa vaina doble realmente no podrían ser su elección, ¿verdad? Solo había dos. De acuerdo, uno de ellos parecía un cuchillo arrojadizo de hoja ancha, pero el otro solo parecía una daga pesada de algún tipo. ¿Quizás tenía algo escondido? Olviden el quizás era un maldito demonio de sangre pura definitivamente tenía algo más escondido. ¿Por qué tengo la sensación de que mi amo tiene algo interesante bajo la manga? Nobunaga no pudo evitar preguntar eso en voz alta. ¿Por qué es más que seguro que lo tenga? Fue la sencilla respuesta de Katou. Muy bien, escuchen. Cada uno de ustedes recibirá 10 Shuriken y 10 Kunai, y les daremos puntos de bonificación si aciertan en áreas vitales, se le otorgará una puntuación en cada arma individual, también se otorgará de puntos de bonificación si demuestran competencia con algo que no sean Shuriken y Kunai. Así que espero que todos hayan practicado o si no, nos veremos en mis maravillosas clases de recuperación. Declaro Nobunaga haciendo que todos salvo Naruto se estremecieran al pensar en ello. Y así, en la lista fueron. Katou fue lo suficientemente honesto como para admitir que solo prestó atención a esos 9 estudiantes que pensó que tenían verdadero potencial. Los demás estaban tan tristes que casi se quedó dormida de pie con los ojos abiertos. No había hecho eso desde, en realidad no podía recordar la última vez que se había aburrido tanto. Aburame Shino, Kunai, 75 puntos. Shuriken, 75 puntos. Arma a distancia elegida. Fuin Chakram, 80 puntos. Impresionante, especialmente con un arma tan difícil. Tuvo que conseguir un muñeco nuevo, los dos discos le quitaron los brazos antes de regresar a su dueño en un arco. Akimichi Choji, Kunai, 70 puntos. Shuriken, 68 puntos. Arma a distancia elegida. Hacha arrojadiza, 80 puntos. No está mal. La precisión de ese hacha era algo aterradora. Aruno Sakura, Kunai, 70 puntos. Shuriken, 57 puntos. Arma a distancia elegida. Senbon, 70 puntos. Sorprendentemente, en realidad anotó bien. Sin embargo, Kato no pudo evitar negar con la cabeza cuando la cosa le lanzó un beso a su joven maestro y a la carne de Cañon Uchi a quienes la ignoraron completamente. Inata, bueno tenía salud pero una puntería de mierda, o tal vez no es decir parecía que se esforzó con ganas para no dar en los puntos vitales. Desgraciadamente fue por eso mismo que le tuvieron que dar 0 puntos es decir son malditos ninjas asesinos sigilosos por excelencia así que o mataba o la mataban. Por supuesto esto fue una gran decepción para la ciega quien esperaba impresionar a Naruto con su gentileza al fallar a propósito todos los blancos. Tristemente se olvidó de dos cosas. Una Naruto solo se sentía atraído por mujeres aguerridas que no temían manchar sus manos con sangre y dos Naruto no tenía ni idea de que ella existía. Kiba. Una puntuación de 88 en Kunai y 82 en Shuriken. Su arma elegida ninguna así que 0 puntos aunque realmente no podía culparlo. Para empezar el chico no era precisamente del tipo que usaba armas de largo alcance por lo que su desempeño en realidad fue bastante impresionante. Ahora Kato notó que el joven Inuzuka lanzó una mirada de superioridad al joven maestro quien simplemente lo ignoró. Él simplemente no tenía tiempo para perderlo con basura. Nara Shikamaru, Kunai, 65 puntos. Shuriken, 65 puntos. Arma a distancia elegida. Ninguna, 0 puntos. Nara macho, sin motivación, basta de decir. Kato tendría que decirle a la madre del niño sobre su desempeño deficiente, pensándolo bien, eso fue demasiado cruel, así que posiblemente incluiría a Nobunaga en la sesión disciplinaria si definitivamente eso era mucho pero mucho más cruel y divertido de ver. Sasuke Uchiha. Kunai, 100 puntos. Shuriken, 98 puntos. Arma a distancia elegida. Cuchillos arrojadizos de precisión, 100 puntos. Sin dudas la carne de cañón de su maestro era realmente bueno con ellos, pero Menor viviría mucho tiempo más solo hasta que su amo decidiera matarlo como hicieron con el resto del clan. Yamanaka Ino. Kunai, 65 puntos. Shuriken, 70 puntos. Arma a distancia elegida. Senbon, 60 puntos. Claramente no practicó lo suficiente, pero Menor es como si realmente le importara sería problema de Nobunaga no de ella, y hablando de tal actualmente dicha mujer, se encontraba mirando a Ino con una cara de hola nueva víctima. Ahora finalmente fue turno de su maestro, quien como no podía ser de otra manera sacó una puntuación perfecta en las dos armas básicas, pero como también se esperaba el chico hizo algo que sin dudas dejó bastante impresionadas a las dos maestras. Pues en un movimiento suave que dejaba en claro la práctica constante, sacó y arrojó ambos cuchillos que tenía en su cintura, y ambas armas quedaron incrustadas profundamente en la madera de la cabeza del maniquí objetivo, luego y para colmo otra hoja corta similar a un chuchillo salió de la nada en el extremo de una cadena, para cortar limpiamente la cabeza del maniquí antes de ser atraída hacia su portador. Bueno sin dudas nunca se podría decir que Naruto citri hacia las cosas a medias, el muchacho no solo había aprendido un arma a distancia alternativa sino tres, un cuchillo arrojadizo de hoja ancha, una seax, y la daga encadenada, no hacía falta decir que tenía los 100 puntos de la prueba, y sin necesidad de recibir favoritismos. Bien hecho todos, ahora pasaremos a la parte de Taijutsu de la prueba. Katou dijo con su habitual voz tranquila, ¿Es que acaso nada la perturbaba? Aparentemente la respuesta a eso era un rotundo no, sobre todo no mientras trabajaba por lo que simplemente continuó guiando el camino hacia el círculo de Taijutsu. La prueba de Taijutsu pasó bastante rápido, simplemente constaba en que cada estudiante tenía 5 minutos para darle un golpe sólido a Nobunaga, o pasar el tiempo sin quedar inconsciente, o morir dependiendo de que tan mal le cayeras a la de Monarcher. Por supuesto que la mayoría de civiles fracasaron miserablemente, mientras que los 9 que Katou tenía vigilados de cerca lo hicieron bastante bien, o bueno en su mayoría de nuevo Nobunaga no era paciente con los blandenges, y mandó a la lona Ainata en el primer minuto, por otra parte Shino, Shikamaru e Ino consiguieron superar el tiempo, mientras que Choji, Sasuke, Naruto, Kiba y sorprendentemente Sakura consiguieron dar un golpe en el tiempo dado. Por supuesto y como no pudo ser de otra manera Kiba intentó superar a Naruto, obteniendo dar su golpe en un tiempo de 3 minutos, tristemente para el Naruto logró su golpe en menos de 40 segundos, magullando aún más el ego de Kiba, Choji tuvo el suyo en 4 minutos y 30 segundos, Sasuke lo consiguió en 2 minutos 20, y Sakura bueno ella lo consiguió en el minuto final, pero el punto era que lo consiguió. Pero bueno una vez que la prueba terminó Katou anotó los puntajes, mientras guiaba el camino de regreso al campo de práctica, para completar el examen con la parte del ninjutsu. Muy bien hecho, hasta ahora desafortunadamente para ustedes es el momento de la prueba de ninjutsu, cada uno de ustedes debe realizar el enje, kawarimi, y bunshin, luego tendrán que usar al menos un jutsu más de su elección, siempre y cuando esté por debajo del rango B en poder destructivo, no necesitamos destruir la aldea. La voz monótona de Katou era una clara advertencia para Naruto, quien pese a ser el amo y señor del país del fuego no tenía en alta estima a la población humana de este lugar, pero bueno no es como si fuera algo realmente importante, lo bueno de los humanos es que se reproducen como ratas, y con unos cuantos de ellos podrían repoblar la aldea en un par de siglos. Cuando cada uno de ellos fue llamado, Katou una vez más tomó las notas de quien hizo que y que también lo hicieron, esta era sin duda la parte más aburrida de su trabajo, aunque no por ello era mala en hacerlo, ahora cada uno de los estudiantes era capaz de usar al menos el enje y el kawarimi, pero algunos tuvieron que usar diferentes tipos de bunshin por distintos motivos, motivos que ella no tenía ganas de averiguar. Shino por ejemplo usó algo que llamaron musibunshin, o clon de insectos, que era algo bastante impresionante, mientras que por otro lado su jutsu extra fue un jutsu llamado doton. Mudwall, básicamente una pared de barro frente a él, y como no podía ser de otra manera Nobunaga hizo gala del motivo por el cual le llamaban demonarcher, y usó sus malditos acabuces para acribillar el muro hasta que el muro se desmoronó, durando relativamente más tiempo del que pensaron que duraría, y por eso mismo le otorgaron la máxima puntuación. Shoji, simplemente eligió una ruta estándar y usó las tres técnicas básicas y el baica Nohutus, de su plan para duplicar el volumen de su pecho y terminó con la técnica con posiblemente el nombre más ridículo que había escuchado, tanque de albóndigas para aplanar el muñeco de entrenamiento, aun y pese a haber usado técnicas básicas le dieron la máxima puntuación, y una factura por un muñeco de prácticas destrozado. Sakura también eligió los tres Jutsu básicos, pero siguió con algo que nadie esperaba Shosen no Jutsu, técnica de la palma mística. Un Jutsu de curación, útil para los ninjas inútil para los demonios sobre todo para los que eran, o asquerosamente ricos o tenían a un Phoenix de sus lados pero impresionante al final del día, lastimosamente venía de una Fangirl. Inata, ya se dejó en claro que tenía salud verdad. Citri. ¿Quién era ella? Fue Nyx. Y Donodnow, Kiba utilizó la versión de Bunsin de su clan, llamada Jujim Bunsin o clon de hombre bestia, que quería la ayuda de su perro, lo típico para un inúzuka así que no era nada del otro mundo, y como técnica de puntos extra utilizó una de uso relativamente común en la aldea de Kumo, el rayón. Asesinato electromagnético para freír otro de los muñecos de prácticas, ahora teniendo en cuenta el nombre de la técnica y la mirada que le lanzó a su joven maestro, Katou simplemente adivino por qué fue que el chico la aprendió e hizo la nota mental de tratar con la pequeña plaga en el futuro, cierto podrían matarlo ahora y nadie diría nada pero era ni Nobunaga ni ella misma consideraban a Kiba como digno de morir en sus manos, honestamente solamente Nero y Arturia mataban sin importar nada si se trataba de proteger a su preciado maestro. Shikamaru simplemente usó los tres básicos y luego lanzó su propia versión de uno de los jutsus de su clan, el kagemane o posesión de la sombra, en resumidas cuentas lo que hacía era conectar su sombra con la de otra persona y desde ese punto se veían obligados a moverse de la misma manera que él, una técnica interesante que tristemente para el Nara era fácilmente contrarrestable por seres más poderosos y el 100% de los demonios quienes usaban las sombras prácticamente desde que nacieron, aún así le otorgaron la máxima puntuación. Sasuke bueno él hizo el clon de agua para completar sus tres jutsus básicos, y luego aparentemente decidió ir a por todas y usó su jutsu de bonificación, que era una técnica de rito de iniciación del clan Uchiha, la sobreexplotada y sobrevalorada gran bola de fuego eso si era de un buen tamaño y el calor era intenso, lo suficiente como para dejar carbonizado al maniquí. Honestamente Katou ya había perdido la cuenta de cuántos muñecos se habían destruido solo en el día de hoy pero, hey al menos si lo destruían lo pagaban ya fuera con dinero o con la pequeña y adorable Jack robándole sus órganos mientras duermen, hablando de tal vez debería hablar con su joven señor sobre el creciente aumento de demandas terriñones que había en el mercado negro. Ahora el turno de Naruto fue el más esperado, como era de esperarse Usuelenge para transformarse en su figura paterna más cercana, Ajuka Belzeru, no será fano está con el Ajuka suplente, es lo más cercano que tiene a una figura paterna, se reemplazó con un tronco cercano, lo normal en estas dos pruebas, pero como no Naruto no podía hacer algo normal sin luego compensar la balanza cósmica y hacer algo ridículamente ostentoso, honestamente Katou pensaba que últimamente se estaba juntando demasiado con Da Vinci, y que fue lo que hizo para su técnica de clonación, bueno solo digamos que con un poderoso estallido de su magia helada no solo congeló la mitad del campo de entrenamiento, otra vez, sino que también llenó el campo con al menos una docena de copias del diablo de cabello negro, y como no esto no era lo peor, el chico simplemente creó una pequeña esfera con su magia de hielo en sus dedos índice y medio, y la disparó hacia los muñecos de práctica y griega, bueno decir que ahora estaban en un bloque gigante de hielo junto a un pobre diablo civil que se metió en el camino del ataque sería la descripción más adecuada para lo que pasó cuando fue liberado, pero men no era su problema simplemente manipularían la mente de todos para hacer que se olvidaran del chico y luego harían lo mismo con su familia, por otro lado claramente su joven maestro tenía el nivel de un demonio de clase alta, con unos cuantos años más de entrenamiento para perfección sus habilidades, y el joven Sitri alcanzaría el sólido nivel de un demonio de clase suprema, pero bueno tras la participación de Naruto, Ino eligió ir a lo seguro con los tres básicos, luego siguió con una interpretación del jutsu de su clan, el Shintenshin, afortunadamente para los instructores o mejor dicho para la chica, y su cordura no se necesitaba un objetivo vivo para esto, desafortunadamente nadie estaba dispuesto a ser el sujeto de pruebas, o bueno al menos hasta que Shikamaru se ofreció como el voluntario, luego de que Naruto lo engañara, pero era demasiado problemático discutir con el Sitri. Al final todo lo que realmente hizo, fue obligarlo a bailar un poco de una manera muy parecida a Shikamaru antes de cancelar su técnica, una demostración decente de ganaron una puntuación a correa tal demostración, y con ello finalmente se terminó la prueba. XXXXX2 horas más tarde podemos ver como Naruto estaba de camino a su residencia, con su maldito Itayate atado en su bíceps izquierdo, realmente no se sorprendió cuando obtuvo el título de novato del año, demonios era el más fuerte de todos con una diferencia absurda, claro tenía cientos de años más que ellos y mucho pero mucho más trabajo, sangre y sudor en su poder del que cualquiera de ellos tenía, pero menos como si realmente le importara todo este asunto, simplemente quería convertirse en ninja por mera diversión, honestamente este mundo era aburrido y con su fuerza actual podría conquistarlo en cuestión de uno o dos años el solo, pero como Nobunaga diría eso no sería divertido, lo divertido era lo que estaban haciendo ahora mismo, es decir crear soldados para que sean sus peones en la toma de poder de esta dimensión y disfrutar de ver como este mundo lentamente era conquistado por sus manos. Pero bueno ahora solamente tenía que esperar un par de semanas a que asignaran los equipos, por supuesto Geanne su querido alfil y la actual Okage ya sabía a quienes quería como parte de su equipo o mejor dicho como sus costales de boxeo personales y vivientes, ahora en cuanto abrió la puerta se encontró con una de las muchas sirvientas que se la falla materasu le habían mandado esperándolo con una suave sonrisa en su rostro, con sus manos entrelazadas frente a la idea de uniforme que Naruto le dio a las sirvientas femeninas de su hogar, una blusa de kimono simple hasta la cintura lo suficientemente abierta como para darle una generosa vista de su escote, cerrada solo por un cinturón de cuero delgado que lleva el logo de Leviatán en la hebilla, una falda corta y medias hasta los muslos, todo en un hermoso tono azul oscuro con forros negros y destacados, acurrucada en la base de su garganta estaba una marca igualmente azul que la identificaba como una sirvienta de Naruto y Seraphal. Fuenix, a Fuenix le gusta el atuendo, lo tomaré, pero cambiaré los colores por amarrillo y dorado. Archer, bueno podría ser peor. Ruler, ¿cómo? Archer, podría ser el pollito 2, 0, Naruto no tenía ni idea de donde salió la idea para el uniforme, pero no es como si fuera a rechazar la vista, de hecho todo lo contrario de hecho recibió la vista con entusiasmo, los hombres por otro lado usaban el simple smoking negro. Bienvenido a casa, Lord Naruto, por lo que veo aprobaron el examen, sin duda Seraphal Sama estará extasiada con esta noticia. La voz de su sirvienta sacó a Naruto de sus pensamientos. En efecto. Fue la simple respuesta de Naruto. Ahora por favor reúne a mi nobleza en el salón de reuniones, hay mucho que tengo que quiero discutir con ellas. El ordeno con una voz tranquila. XXXXXX Naruto se sentó detrás de un gran escritorio de roble, a su lado izquierdo había una pequeña pila de pergaminos ninguno de ellos realmente relacionados con la reunión que estaba teniendo ahora mismo, pero bueno ahora mismo miró alrededor de la habitación relativamente grande, que estaba ocupada por su escritorio y la silla junto con dos sofás largos y una mesa marrón, vio como entraban los últimos miembros de su nobleza, ahora mismo y centrándose en los miembros de la nobleza agregó mentalmente sus posiciones en el tablero de ajedrez, sentados en orden de importancia estaban su reina, una miembro de un clan primo de los Gremori, Mio Naruse, lo más cercano realmente poderosa y de sangre mayormente pura, teniendo un 96% de pureza, y Giasbiel Bonne Insvern, uno de sus alfiles, subestimarla era una verdadera tontería, la misma Oda Nobunaga otra de sus alfiles, y sin duda alguna su pieza más peligrosa no tanto por su poder sino por su personalidad. Jeanne Arcohalter como le gustaba que la llamaran desde que la reencarnó como uno de sus caballeros, Mordret Pendragon la hija de Arturia y su caballero favorito, sus dos torres llamado una Oni mestiza y una mujer de gran tamaño, en todos los aspectos, y la pequeña de Elizabeth Bator y la legendaria Condesa Sangrienta, y junto a Black Tepes III una de las razones por las que los vampiros de verdad son tan temidos por los humanos. Y finalmente sus peones, Conan una mujer de unos 30 tantos años de cabello azul y cuerpo de infarto quien era sus ojos y oídos en una organización terrorista que quería lo mismo que él, es decir de apoderarse de este mundo, Yuga Anabi, aparentemente la hermana menor de una de sus compañeras de generación, a la cual no conocía o no servía ni de carne de cañón, Juvia Loxer una espléndida maga de agua alegre y de temperamento sorprendentemente volátil, dos demonios de clase alta y verdaderamente poderosos inteligentes y útiles, Roy Gun Belfegor quien se unió a él hacia unos 50 años en una de sus visitas a la dimensión y Babel Fonix una linda y adorable niña que le fue regalada por sus padres cuando se enteraron de que Serafat lo había nombrado su sucesor. Ultear Milkovich una talentosa y francamente caliente maga de hielo, y finalmente sus dos adquisiciones más recientes Mitsuri Kanroji y Shinobu Cocho dos excusadoras de demonios que se unieron a él por realmente no recordaba que hizo para que se unieran a él pero no es como si le importara a él o punto es que las tenía. En fin mirando una vez más alrededor de la habitación, el joven demonio se dio cuenta de que tal vez debería invertir en sofás más grandes o en más muebles en su defecto, ya que estos sofás solo tenían capacidad para 6 personas cada uno y definitivamente necesitaba más espacio, después de todos los sets de Evil Piece tenían 16 piezas lo que dejaba a 3 de sus piezas sentadas en el suelo o en su defecto permanecían de pie, o como Nobunaga es decir sentada en su regazo. Creía que no volverías a esa dimensión mientras Sona existiera. Cuestiono Halter con un más que claro acento francés. Serafaya pidió un favor, quiere que ayude a la hermana pequeña de Sircex con un asunto persona, y siendo honestos dos semanas aquí es casi un año en esa dimensión. Dijo Naruto con leve desinterés. Jubia odia el flujo raro del tiempo. Se quejó la mujer de cabellos azules, y no era la única de hecho si no fuera por su reencarnación como demonio hacia ya muchos años que ella y varias de las aquí presentes habrían muerto por vejes. No eres la única, honestamente ya ni siquiera recuerdo que edad tengo. Dijo Morret quien posiblemente era la segunda más vieja de este grupo, o tal vez la más joven de todas honestamente con tantas dimensiones y tantos flujos temporales destinos, ya no recordaba que edad tenía. Riendo un poco ante esto Naruto simplemente aclaró su garganta, para volver a llamar la atención de todos hacia él. Está bien, cambiando de tema como ya todas, sabrán recientemente me gradué de la academia y necesito coordinar las asignaciones de equipos. Dijo haciendo contacto visual con Halter quien entendió la mirada de su amo, y por eso mismo convocó un par de carpetas. No hay ningún shinobi hounin apartamento para enseñar honestamente todos son opatéticos, o están jodidamente acomplejados por algo, o son un bicho raro. Dijo Halter haciendo que Naruto suspirase debió haber sabido que eso sería así, pero bueno iría paradas en el inframundo y en el Takamagara antes de ir a Kuo, para lidiar con el asunto de la niña Gremory así que aprovecharía para pedir un poco de respaldo para este asunto, quería soldados poderosos y bien capacitados, y no lo conseguiría con los idiotas que habitaban esta aldea, quien sabe tal vez pueda convencer a Ahuka de venir a este lugar junto a su reina, para ayudar en el desarrollo de nuevas tecnologías. Bueno no importa arreglaré esto en mi tiempo en la otra dimensión ahora, espero que recuerdes que quiero a los dos idiotas que elegí como mis compañeros de equipo. Dijo Naruto haciendo que Halter se riera un poco de eso llamando la atención de Naruto. Hay algo malo con mi petición. El tono fue suave pero el mensaje fue claro si la respuesta no le gustaba a ella estaba muerta. No solo que recordé algo de lo que me entere cuando tome la posición de Okage. Dijo la mujer francesa haciendo que Naruto la viera interesado. Verás antes de que nos hiciéramos cargo de este lugar, había una estúpida tradición que decía que el mejor shinobi y la mejor kunoichi de cada año debían estar emparejados con el último en la clasificación, la excusa que daban era igualar los valores de habilidad. Una gran estupidez si me lo preguntas a mi. La mujer no mentía eso posiblemente era una de las cosas más estúpidas de todas es decir balancear equipos de shinobi que era esto un RPG barato, en el mundo real balancear las cosas no se podía ni debía hacerse como diría una gran persona a quien el admiraban mucho, se debían hacer más grandes a los grandes no menos mediocres a los mediocres después de todo la carne de cañón siempre sería carne de cañón y los grandes serían como Revan Phonyx, Ajuka Belcedu, Dicebim Lucifer, o su propia hermana seres realmente poderosos que por sí solos podían aniquilar ejércitos enteros que valían más que miles de soldados comunes. Archer. Creo que ya tengo un favorito. Phonyx. No tu favorito era, Archer. Que tengo favorito dije. Ruler. No te preocupes ojitos siempre serás mi favorito. Iluminado. Perdón decían algo aparentemente él nunca hablaba porque siempre tenía audífonos, imagino que habrás cambiado eso, después de todo eso es realmente estúpido. Dijo el joven mientras apoyaba los codos en el borde de su escritorio y juntaba las manos frente a su rostro dándole la imagen de la profunda contemplación. Lo cambié en mi primer día como gobernante. Dijo Ghalter con una pequeña sonrisa. Tradiciones tan arcaicas y estúpidas debían morir y esa era una de ellas. Perfecto, ahora ¿quién de ustedes viene conmigo? No sabemos qué tipo de situación tengas que enfrentar ya sea con tu hermana menor o con la niña Gremori, lo más conveniente sería que solo yo sea quien vaya contigo y que dependiendo de lo que ocurra convoquemos a más de nosotros. Le propuso Mio haciendo que Naruto reflexionara sobre el tema, tenía razón en muchos sentidos, Mio era la única de ellos que era capaz de calmarlo cuando su temperamento agresivo salía a la superficie, además de ser la más sensata del grupo, bueno la segunda más sensata y luego de, estoy de acuerdo con ella Dana-sama, aunque tengo buena relación con Rias el problema que ella quiere resolver no es con mi clan, y bueno no creo que sea bueno que yo esté involucrada. Dijo Rabel nuevamente había un punto ahí, si bien él ayudaría a Rias y ganaría puntos con la futura jefa del clan Gremori, él era un aliado de los Phoenix, y sería mejor no meter a Rabel en este asunto. Siendo así. Dijo Naruto mientras se ponía de pie para gran detección de Nobunaga. Preparen sus equipajes no sé a quien pueda necesitar y será mejor que estén preparadas, Mio iremos en la moto. Dijo Naruto haciendo que Mio simplemente asintiera antes de desaparecer en un círculo mágico, Naruto era todo menos un conductor responsable y aunque teóricamente era inmortal era mejor prevenir que lamentar. Fin del capítulo.